En la ciudad en la que nací Además que a mí personalmente me gusta más porque no hay reparos, ya hay muchos edificios, como que no es otra cosa ¿Qué es lo que se hace en este momento en la playa por ejemplo? Y te podes tomar un trago, te podes tomar un licuado, tomas sol, escuchas música, los chicos vienen tocando la guitarra, de todo, podes hacer de todo Generalmente cuando explota la playa es a partir de las 4 de la tarde, porque se ve que los chicos salen y se están levantando medio tarde del sitio Y llegan como a las 4 y media, 5 y ahí es cuando empieza a ver más cantidad de gente La onda que genera acá la música, va cambiando la escenografía, la gente misma va cambiando, ya se empieza a generar más fiesta, así que se pone muy lindo acá ¿Las chicas? También se pone muy lindo ¿Buen nivel? Bastante buen nivel ¡Las chicas! 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 Y yo creo que la Plaza Abristo es una de las más populares, por eso venimos a este lugar Me parece a mí que uno adopta por este lugar porque toda la gente viene acá Acá por la comodidad, estamos acá a dos cuadras, viste, entonces venimos acá ¿Cuánto hace que vienen a la playa? Y... 20 años, no sé, mis padres son... mi papá es maplatense, así que ya arrancamos a fin de año acá ¿Cómo encontrás la playa en cuanto a limpieza, cuidar? Una mugre, nadie cuida nada, y es una pena, viste, porque es una linda ciudad Este... creo que estuvo bueno también esto que hicieron popular en alguna parte, como para que la gente también pueda disfrutarlo Pero no sabemos cuidar las cosas, si vos mirás lo que es esto ahora, es... viste, o sea, no va, no sirve En realidad llegamos anoche y bueno, vinimos a la playa que nos quedaba más cerca, pero preferiríamos otra playa que sea menos familiar ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Veo mucha familia, poca música, poca fiesta y bueno, nosotros de Mendoza venimos a buscar otras cosas ¿Por ejemplo? Mujeres, descontrol, rock and roll, todas esas cosas, ¿no? Nosotros estamos cómodas, porque nos gusta, nos gusta, estamos acostumbrados a esta playita Así que no tenemos ninguna dificultad, estamos bien, tranquilos, no nos molesta nadie Sesconectro Mujeres, desconectro стро